Colombia estará en la final Un saludo a todos estos Fútbol Euro Latino, tu canal de fútbol favorito Y en el video de hoy vamos a comentar la victoria de Colombia 1-0 frente a Uruguay En la semifinal de la Copa América El equipo dirigido por Néstor Lorenzo le gana bien a Uruguay Le gana bien y ahora explicaré por qué Le gana bien a la selección charrúa dirigida por Marcelo Bilsa Que no planteó bien el partido El ex técnico de Chile, Olímpico de Marsella, entre otros Pierde esta semifinal Y bueno, Colombia se cita contra Argentina El domingo en el Hard Rock Stadium de Miami De todo esto y mucho más Hablamos en el video de hoy no te olvides Suscribirte y activar la campanita Hey, antes de comenzar el video No te olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ningún video de este canal En este canal puedes encontrar contenido variado Como fútbol europeo y fútbol sudamericano Con mención especial a Sporting Cristal Y a la selección prana Así que, obviamente, ha sido buenos tus amigos Si les gusta el fútbol en general No dudes en compartir este canal Y hace mucho más que decir Comencemos con el video Vamos con las alineaciones del partido Como siempre, en primer lugar Uruguay Con Rochete en la portería Cáceres, Jiménez y Olivera Los tres centrales Cuatro mediocampistas por la derecha Federico Valverde El jugador del Real Madrid Por la izquierda De La Cruz El medio Ugarte y Bentancur Y arriba Pelistre, Araujo y Darwin Núñez Colombia fue con Vargas en la portería Muñoz, Cuesta, Davison Sánchez Y Mojica los cuatro del fondo Richard Ríos y Efraín Solerman los medios centrales John Arias, Luis Díaz y James los tres medios defensivos Y arriba John Córdoba A ver Ya desde las alineaciones Uruguay, o mejor dicho Marcelo Bielsa Plantea más de parte Como he dicho en el En la intro del mismo Uruguay siempre ha jugado cuatro O sea, con cuatro defensas Con una línea de cuatro Al principio de todos los partidos Y hoy ¿Por qué? Porque se le dio la gana a Bielsa Planta una línea de tres Que encima Que yo sepa, Olivera es lateral Ni siquiera es central por izquierda O sea, en el Nápoles juega de lateral Totalmente Increíble Totalmente Extraño Lo que hizo el DT de la selección charrúa Poniendo a Cáceres A Jiménez y a Olivera De De tres De tres del fondo Valverde No es carrilero Y lo pone ahí Podrá tener el físico que quieras Pero Valverde no es carrilero No es Es un tipo que suba y baje Constantemente De la cruz es más extremo Que el carrilero De la cruz no baja a defender Tampoco Ugarte y Bentancur Bueno, te la puedo pasar Bentancur que se ha lesionado Pero bueno, en fin No jugará más Bueno, en verdad El tercer puesto contra Canadá Pelistri Que, a ver Creo que Pelista ha sido titular En los otros partidos de Uruguay Sí, ha sido titular Efectivamente Sí, sí ha sido titular Y Bueno, a Maximiliano Araujo Que es un Una apuesta más que otra cosa De Bielsa Aunque se ha sido titular En los últimos partidos Y arriba a Darwin Núñez Que Ha tenido Probablemente Las dos mejores ocasiones De su carrera En la selección Uruguaya Y no las ha sabido aprovechar Y Colombia Espectacular Colombia superó a Uruguay En el primer tiempo La verdad Quiero hablar de un jugador En concreto Porque es Daniel Muñoz El lateral derecho Del Crystal Palace Comete una irresponsabilidad En el último minuto Del primer tiempo Al hacerse expulsar Por semejante agresión Se hace expulsar Y Deja a Colombia Con 10 Con uno menos A falta de toda La segunda parte Podría haberse La O sea, se la ha jugado Y podría haberle costado A Colombia El puesto En la final Y bueno No No ha sido así Felizmente para los colombianos Pero bueno Daniel Muñoz no jugará Contra Argentina Evidentemente el domingo Veremos a quien pone Néstor Lorenzo Y como digo La primera parte Ha sido buena De Colombia Ha empezado bastante bien Un cabezazo De El mismo Daniel Muñoz Que remata bastante bien De cabeza Llega Llegador Se pone en todos los cornes Para rematar En todos los tiros libres Se pone bien Ahí Daniel Muñoz Y la verdad Es que es un Un lateral derecho Pero Bastante llegador Salvando las distancias Pero me recuerda mucho A Carvajal En ese sentido De que sube a rematar Y remata bien Luego ha tenido Las dos Darwin Muñoz Que han sido Dos clarísimas Que las ha tirado fuera Como cualquier cosa Es una La verdad Si Darwin Muñoz Tuviera la mitad De definición Que Forlán Suárez O Cavani Suárez cantó en el segundo tiempo Que Forlán Suárez O Cavani Uruguay pasaba a la final Estoy Totalmente Convencido de eso Y a partir de ahí El asilo de Colombia Es brutal El caso de Sollón Córdoba afuera Un tiro de esquina Luego con el gol De Jefferson Lerma Que zurda tiene Jaime Rodríguez Hermano La segunda juventud Del ex jugador Del Real Madrid Del Oporto De River De Banfield De todo lo que quieran Es de De Envigado De O sea Es la zurda De ese jugador Es impresionante Hermano O sea Reinaldo Rueda Tuvo los Tuvo los Como decir Tuvo el atrevimiento De querer borrarlo De la selección A Jaime Rodríguez En su momento Pero Néstor Lorenzo Le encontró El puesto Que se merece James En el equipo Colombiano O sea Brutal Copa América De James Otra asistencia Que bestialidad De copas Haciendo Si no me equivoco James Tiene 6 asistencias En la Copa América Va a llegar A la Copa América Con 6 asistencias En 5 partidos Que burrada Y veremos Que tal Partió así Contra Argentina Luego Tiene 2 ocasiones Más Colombia En la primera parte Un tiro De Richard Ríos Que tapa Rochette Y La última Es el disparo De James Que para también El arquero Del Inter De Porto Alegre Ha pasado Con Richard Ríos Se ha lesionado Se ha lesionado Tampoco jugará Contra Argentina La verdad es que Es una pena Porque Richard Ríos ha sido Uno de los mejores Jugadores De Colombia En la Copa América Iba a decir Si es que no es mejor Pues que el mejor Ha sido James Por escándalo Pero Richard Ríos también ha sido Muy clave Y no va a jugar Contra Argentina Se lesionó Feo El árbitro No le quería creer Es una vergüenza Lo del árbitro mexicano La verdad Es una vergüenza Como ha pitado Hoy el central El juez central Es rochoso La verdad Es que es un Es un Ha sido un arbitraje Lamentable La verdad Del árbitro mexicano No le creía A Richard Ríos Porque creía Que estaba simulando Claro Colombia iba ganando 1-0 Y encima lo expulsan A Muñoz Colombia empezó A hacer tiempo En ese momento Pero Richard Ríos Le llega a reclamar Con lágrimas Y los ojos Al árbitro Que no está No está fingiendo No está simulando Ninguna agresión La agresión era fuerte Y bueno Esto pasa en la segunda parte Evidentemente Y Richard Ríos No podía más Quería Pero no podía Evidentemente Y se va Se va de Se va de la cancha Lesionado Llorando Destruido Anímicamente Y seguro Que se hablará mucho Tanto en Colombia Como en Uruguay El lamentable arbitraje Que se ha vivido hoy En esta semifinal Porque es la verdad Es un escándalo Es un arbitraje Es malísimo La primera parte Perdón La segunda parte Empieza Sí Con una ocasión de Córdoba Un calzazo Que se va afuera Por poco Pero A partir de ahí Ya Uruguay Toma la posición Toma las riendas Del Toma el protagonismo Del partido Bueno Del partido De la segunda parte Más concretamente Era obvio Que lo iba a hacer Si no lo hacía Era una vergüenza Perdiendo uno a cero Jugándose Estar en la final El domingo Y con uno más Uruguay tenía que agarrar Decir Ok Aquí estamos Estamos a un solo gol Tenemos uno más Tenemos que intentarlo Al menos Se te puede dar Como no se te puede dar Porque Néstor Lorenzo También replantea bien El partido Después de la expulsión De Muñoz Y al ver que Uruguay Lo estaba pasando por encima Totalmente Como es evidente Después de De jugar con Con uno menos Tiene aquí Una Dos Tres Cuatro Cuatro ocasiones claras Uruguay Para empatar el partido El capsao de Sebastián Gáceres Que se va afuera El tiro lejano de la cruz Que si bien es un disparo Suavecito También cuenta como ocasión Puso en No puso muchos apuros A Camilo Vargas Pero bueno En fin Fue al arco Entró Suárez Y lo primero que hizo Suárez Que no hizo Darwin Núñez En todo el partido Es mandar una pelota Mínimo entre los tres palos Y al menos Le dio a uno de ellos Al izquierdo de Camilo Vargas Luego Tardaría bastante Uruguay En En tener otra ocasión Tan clara Como las que tuvo También porque Néstor Lorenzo Replantea bien Meta a Yerrimina Creo que saca Incluso a Córdoba No A Córdoba lo saca Por Sinisterra Pero Meta a Yerrimina Meta un central más Y saca un jugador de ataque La verdad Lo que tenía que ser Colombia Evidentemente Lo que tenía que ser Lorenzo Pero De ahí No tiene mucha más Uruguay El cabezazo de Jiménez Que es un cabezazo Muy defectuoso Que se va afuera Por bastante Y la que tiene Uribe O sea No la que tiene Las dos que tiene Uribe Es Es como para decir O sea Creo que el hincha neutral Supersticioso El hincha supersticioso Neutral Decía Ok Uruguay no empata Porque la que se falló Las dos que se falló Uribe Criminales O sea Como te vas a fallar Ese gol Solo contra Rochet El pase de Castaño Que es un pase Impresionante Buenísimo Uribe se queda Solo contra Rochet Y la manda a un costadito Le pega suavecito Queriendo colocarlo Pero la quiso colocar demasiado Y se le fue fuera Por unos centímetros Tuvo una Maximiliano Araujo Que tapó Vargas La verdad Que de una manera Cualquiera Porque la verdad Fue un tiro La verdad Bastante lamentable Y esta es la segunda Que tiene Uribe Que la manda O sea La tapa Camilo Vargas La manda al centro Y Camilo Vargas La desvía al palo Otra ocasión clarísima De Colombia Cualquiera pensaba Que Uruguay lo empataba Porque le estaba dando Mucha vida Colombia Y sobre todo Mateus Uribe Pero O sea No te puedes fallar eso O sea Si metiese Uribe Se acababa el partido De todas maneras Pero en fin Y luego Tiene una Jiménez Que ya era la última Era un manotazo De ahogado Prácticamente De la selección uruguaya Que se va a quedar Fuera de la Copa América Jugará el sábado Creo contra Canadá Por ver quién es El tercer puesto De esta Copa Y la final será Argentina contra Colombia Argentina que vuelve A una final Bueno jugó La pasada contra Brasil En Maracaná Pero esta final Será contra Colombia Colombia que no va A una final de Copa América Desde el año 2001 Contra México Aquella Copa América Que no Creo que se jugó En Colombia Si la memoria No me falla La verdad es que no la vi Muchachos Yo nací en ese mismo año Así que no me jodan Si Se jugó en Colombia Y Colombia la gana 1-0 Desde ese año Colombia no va A una final de Copa América Mientras que Argentina Bueno Tiene 15 Colombia tiene una Y la ganó ese año Veremos Veremos si Colombia Es capaz de hacerle El pare a esta Argentina A la Argentina de Messi A la Argentina de Julián A la Argentina de Lautaro A la Argentina de Di María A la Argentina del Libu Mientras que Colombia Tiene a James Tiene a Yonarias Tiene a Luis Díaz Tiene a Córdoba Este muchacho Que ha mandado a la banca Miguel Borja Richard Ríos no va a jugar Pero también es la Colombia Richard Ríos Lerma Muñoz Un jugadorazo Camilo Vargas Que ha sustituido a Ospina En el arco del equipo Cafetero Un equipazo La verdad Colombia Un equipazo argentina Pero bueno La predicción Así como también De la final de la Eurocopa Entre España e Inglaterra Las daré Un día antes 24 horas antes Uno del partido De bueno De Eurocopa Y 24 horas antes También del partido De Copa América Dos vídeos Ese día El sábado Dando mis previsiones La previa Hablando un poco De la final Y bueno Dando mi pronóstico Así que nada Ha sido todo por el vídeo Te doy muchas gracias Por haberme convido De este momento Y dime tú ¿Qué opinas De la victoria De Colombia O no sé dónde Uruguay Es justa Para mí sí Porque creo que Si no expulsaban A Daniel Muñoz Incluso podrían haber goleado Uruguay La verdad es que Uruguay Planteó muy mal el partido Y Si no hubiera sido Con la expulsión De Colombia Creo que Uruguay No hubiera tenido La cantidad de ocasiones Que tuvo en la segunda parte Pero bueno Me gustaría hacer tu opinión Así que déjamela abajo En los comentarios Que te estaré leyendo Y respondiendo Así que nada Esto es Fútbol Euro Latino Tu canal de fútbol favorito Chao, chao